¡Abran las puertas! ¡Ya! Todo el personal a los puestos de combate, preparados para despegar. Echo 6, se están acercando. ¿Dónde está Will? Pegado a tu cola. ¡Will, por Dios, esto se quema! ¡Vámonos de aquí! Su nave se ha estrellado sobre un planeta desierto. A millones de kilómetros de la Tierra. Sus medios de transporte y de comunicación han quedado destruidos. Está perdido. Está indefenso. Y no está solo. Me ha salvado la vida. ¿Por qué? Necesito mirar otra cara, aunque tan fea como la tuya. ¿Dónde estarías tú sin mí, eh? En mi casa. No digas, don Trich. Y tú ocuparás mi puesto. ¡Tío! Dennis Quay. Luis Gossett Jr. En la película de Volgamptetterson. ¡Lévate! ¡Enemigo mío! Enemigo mío.